Hola muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un ejemplo de consumo de una API externa, en este caso del tiempo ya que Guillermo por los comentarios nos pedía a ver si podíamos hacer el ejemplo de alguna lo iba a hacer de dos, como podéis ver aquí arriba del tiempo y de CoinGecko pero bueno, se alarga mucho el vídeo y voy a hacer solo del tiempo, ¿vale? pero de todas maneras también os dejaré la API de CoinGecko que es criptomonedas y todo eso así que nada, si os parece os voy a mostrar la API que vamos a consumir por aquí la estáis viendo del tiempo.net y es un json, ¿vale? y vamos a consumir estos datos, son reales, son actuales, es decir, son de hoy por ejemplo en Barcelona va a estar cubierto con tormenta, máxima temperatura 24, mínima 18 y así con Madrid y Sevilla y más ciudades de España, ¿vale? y finalmente lo publicaremos aquí como veis en Telegram vale, pues vamos a la codificación y vamos a empezar en crear bueno, vamos a quitar el random que ya no nos interesa y vamos a quitar esta array de mensajes que tampoco nos interesa así que esto lo vamos a dejar como un hola, por ejemplo para dejar algo escrito y lo vamos a poner al final de todo vale, aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una una nueva variable, va a ser API request punto get y vamos a poner por aquí la API que tenemos del tiempo, ¿vale? la ponemos por aquí vamos a poner comillas simples y ya tenemos la información de esa API en una variable es decir, en vez de un post como hacíamos aquí para postear en Telegram estamos haciendo un get para obtener esa información ahora lo que tenemos que hacer es importar importar json la librería para que podamos consumir esos datos en dicho formato, ¿vale? así que vamos a cargar la variable API y su contenido ok ahora en este JSON data tenemos todos todos los datos que hemos visto de la API vale, vamos de nuevo a la API y vamos a ver qué nos interesa de esa cara a mí me interesa de publicar todos los días por ejemplo para mis amigos las ciudades y todo lo que hay dentro y yo elegiré una ciudad es decir, Barcelona, Madrid o la que yo quiera y de de esa ciudad voy a publicar pues la descripción del estado del cielo y las temperaturas tanto la máxima como la mínima así que si queréis vamos a ello vamos a empezar en obtener las ciudades vamos a crear bueno, vamos a crear primero la función tiempo ciudades vamos a recibir un parámetro que va a ser la ciudad que queremos Barcelona o Madrid o Sevilla y finalmente vamos a poner por aquí tiempo que vale a tiempo ciudades y por ejemplo Barcelona Barcelona vale esto va a estar al final y esto de momento vamos a devolver un string vale ok ahora vamos a crear una variable que se va a llamar ciudades y vamos a obtener JSON data que son todos los datos de esa API y queremos las ciudades vale ok ahora tenemos toda la información de esas ciudades vamos a crear dos variables más estado cielo si está nublado etc vamos a ponerlo a string vacío y temperatura string vacío vale ahora vamos a crear un bucle for para recorrer todo lo que hay dentro de esas ciudades os muestro de nuevo la API y dentro de esas ciudades podemos encontrar el estado del cielo las temperaturas el nombre de la provincia etc vale ok vamos a volver al código y vamos a ir a hacer el bucle for for ciudad data in ciudades que ya la tenemos creada vale y ahora le decimos si ciudad data igual 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 a ciudad es decir la que estamos poniendo por aquí por parámetro la que recibimos por parámetro es la que le estamos diciendo es decir equivale a barcelona o equivale a madrid o sevilla etc me haces esto y me devuelves lo que yo te pida vale si no no por lo tanto solo nos devolverá la que nosotros le pedimos vale así que estado cielo igual ciudad data que ya tenemos creada la variable y le decimos como hemos visto antes el estado del cielo y su descripción que es si está nublado si está bueno despejado etc temperatura igual a ciudad data temperaturas que es como lo veíamos en la app os lo voy a enseñar de nuevo si queréis veis por aquí temperaturas nos devolverá la máxima y la mínima y el estado del cielo nos devolverá la descripción porque le hemos especificado que queremos tanto el estado del cielo y después la descripción no nos interesa el aire vale entonces cubierto con tormenta en ese caso veis por aquí ok vale pues ahora mismo ya tenemos creado esto ya tendríamos la información que nos interesa entonces vamos a hacer el texto final que es lo que vamos a mandar a telegram y vamos a poner texto final vamos a separar esto y vamos a hacer un format vamos a poner predicción predicción de hoy en la ciudad que le estamos diciendo por parámetro en ciudad por ejemplo en este caso sería de Barcelona si ponemos Madrid Madrid y etc vamos a poner una separación que es con barrita y n y vamos a poner cielo estado cielo que lo tenemos por ahí ya creado y temperatura temperatura en temperatura que ya la tenemos también creada así que ahora texto final equivale a todo el texto que nos interesa de los datos que hemos capturado tanto el estado del cielo como la temperatura vale ok pues devolvemos esto este final y aquí lo que tendríamos que hacer en vez en vez en vez de devolver hola deberíamos devolver tiempo que es la variable que tenemos aquí creada que es el resultado de la función más el parámetro que le estamos enviando ok así que ponemos por aquí tiempo ok y runeamos a ver si no tenemos ningún fallo runeamos por aquí no nos da ningún error vamos a ver en telegram si se ha mandado vale por aquí tenemos predicción de hoy en barcelona cielo cubierto con tormenta y la temperatura si queréis vamos a probar a poner madrid si queréis vamos a poner madrid a ver si esto cambia le damos a run vamos a telegram y como veis predicción de hoy en madrid cielo nuboso y la temperatura por lo tanto esta sería una manera de consumir una API externa y también lo iba a hacer con coin echo pero no quiero que se haga muy largo el vídeo así que os dejaré la API en la parte inferior del vídeo de coin echo si queréis practicar vosotros y también la del tiempo que es la que hemos hecho en el día de hoy por lo tanto esto es como se consume una API externa si lo queréis programar es decir vais al programador de tareas de Windows como os comenté en el último vídeo ponéis que este script se ejecute todos los días a las 8 de la mañana si queréis y le daréis toda esta información a vuestros amigos o la que queráis es decir hay más información aparte de la que acabamos de sacar si queréis que haga un vídeo aparte de programar un script lo haría si no lo podéis mirar por internet y seguro que lo encontráis aquí tenemos un pequeño bot del tiempo en este caso espero que os haya gustado que lo hayáis entendido y cualquier duda sugerencia como ha hecho Guillermo que eso me gusta mucho me lo decís en la caja de comentarios y nos ponemos en ello así que nada muchas gracias y hasta la próxima adiós